8 y 7 minutos de la mañana. Los pongo en contexto con lo que es noticia y tiene que ver con el tiroteo en Florida de este domingo 15 de septiembre que el FBI investigaba el día de ayer como lo que parecía ser un intento de asesinato contra el expresidente y aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump, ha generado ahora una nueva agitación en esta campaña que ya sumaba hechos inéditos en los últimos meses. Para analizar lo que ha ocurrido en estas últimas horas está con nosotros nuestra compañera Gabriela Perozo. Gabi, feliz día, bienvenida. Hola Mayuri, buenos días para ti y para todos. Sí, Trump ha sido blanco en estos últimos dos meses de dos atentados y bueno, el sospechoso de este domingo tuvo múltiples encontronazos con la policía. Desde el punto de vista de la seguridad, pues aunque él no activó esa arma, estuvo creo que más de 11 horas en el mismo club de golf de Donald Trump. ¿Qué pone de manifiesto este nuevo atentado en su contra? Bueno, realmente es una situación que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Estamos hablando de dos atentados a un expresidente y a un candidato presidencial en suelo estadounidense en apenas dos meses y dos días. Esto realmente preocupa, se trata de un tema de seguridad nacional, no se trata simplemente de un tiroteo más como podría ocurrir en cualquier nación del mundo. Yo conversaba con dos exagentes del FBI el día de ayer y dicen que esto muestra al mundo una vulnerabilidad increíble y hay que tomar cartas en el asunto de inmediato, porque sencillamente cuál es el mensaje que se manda al mundo? Que dos hombres sin suficiente experiencia, porque uno era un hombre muy joven que atentó contra él en Pensilvania y logró que una de las balas le perforara una de las orejas, es decir, por centímetros, por milímetros, no cumplió su objetivo. Y otro pudo estar horas, como tú lo señalas, esperando en un club privado sin ser percatado por las autoridades y sin tener ningún tipo de experiencia de tiro o militar. Dos personas han estado muy cerca de lograr asesinar a un candidato presidencial y a alguien que fue expresidente de Estados Unidos. Yo creo que es muy preocupante, Marjorie. Creo que no solamente se tiene que saber exactamente qué pasó, sino adicionalmente tomar las medidas necesarias y absolutas. Yo veía la rueda de prensa que daban el domingo conjuntamente las autoridades locales con el sistema de justicia norteamericano y el FBI. Y bueno, decían si se tratara de un presidente en ejercicio, toda la zona, todo el perímetro hubiese estado completamente cerrado. Sin embargo, en otra ocasión se tendrá en cuenta cuando él vaya a jugar golf. ¿Qué pasa cuando no hay otra ocasión, cuando definitivamente acometen esto? Otro de los puntos que señalaba alguno de los agentes del FBI es precisamente si se tratara de alguno de los grupos élites que sí están entrenados para asesinar, que ya han amenazado a funcionarios públicos como el secretario de Estado Mike Pompeo, ellos sí fácilmente hubiesen cumplido su misión. Así que hay muchísimos puntos de seguridad que tienen que tomarse en cuenta. Otro de los puntos que me llama la atención, el presidente Joe Biden aseguraba que el Congreso tiene que ayudar más al servicio secreto, a que tenga más recursos y mecanismos. Pero hay quienes dicen que es potestad del Ejecutivo tomar las decisiones sobre cuántos funcionarios tienen que cuidar, a qué y cómo, a cada una de las personas que forma parte de la lista. Estamos hablando de un presidente que ya sufrió un atentado, ahora sufre unos segundos. Realmente se trata de un tema de distribución de ese dinero. Hablan de que los presupuestos son de más de cuatro millones de dólares, pero también hay muchos familiares y personas que no necesariamente necesitan ese servicio secreto a su lado. Entonces creo que ahora tiene que haber reuniones bipartidistas, porque aquí Marjorie no se trata del candidato de uno u otro bando, sino que está Estados Unidos mostrando una debilidad, de una vulnerabilidad absoluta en contra de sus enemigos extranjeros. Sí, hay varios puntos que llaman la atención sobre esta investigación en curso y uno tiene que ver cómo este hombre pudo haber ingresado con un arma larga a este club privado justamente propiedad de Donald Trump. Lo otro es cómo pudo permanecer 11 horas en ese mismo lugar sin que lo detectaran. Y número tres, otro de los puntos que los analistas señalan es que esto no estaba dentro de la agenda, sino que fue una decisión de último minuto. De hecho dicen que todo el equipo de seguridad tuvo que ajustarse y desarrollar la estrategia de seguridad a última hora porque no estaba previsto en la agenda. Entonces, cómo este sospechoso sabía que Donald Trump iba a estar en este lugar y además estaban pidiendo que reforzaran la seguridad y le brindaran la misma seguridad que en este momento cuentan el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos. Sí, esos llamados a más seguridad se hicieron incluso antes del primer atentado en Pensilvania y hay cartas y eso se ha analizado en el Congreso que si hacían estas peticiones, más sin embargo, se decidía que no era así y eso es potestad del secretario de Seguridad Nacional de la Nación, el funcionario Mallorca. Luego de estas peticiones, no sabemos si algo cambió, pero en definitiva tuvieron que reconocer que no había suficiente seguridad, que los funcionarios iban uno o dos hoyos más adelante viendo si había algún tipo de amenaza. Sin embargo, hablan de que se tienen que utilizar drones, otro tipo de equipos para previamente limpiar la escena y obviamente si se hubiese hecho esa revisión mínima necesaria antes incluso de que el expresidente estuviera en el campo de golf, definitivamente se hubiesen percatado de que este hombre estaba entre los arbustos. Adicionalmente, hablan de eso, de lo que tú señalas, como un hombre que en teoría vivía en Carolina del Norte o no sabemos si estaba en Hawái, se trasladó hasta Florida completamente solo con ese vehículo, donde adquirió el arma, alguien le ayudó a tener esa arma larga aquí en Florida, cómo pudo permanecer tantas horas, cómo pudo fácilmente estacionar su vehículo en un lugar estratégico para poder huir, porque además lo salva al FBI que había un testigo en la escena que vio a un hombre nervioso montarse en un vehículo. ¿Pero qué pasaba, Marjorie, si ese testigo a esa hora no hubiese estado? ¿Este hombre hubiese podido huir y hubiese sido luego de horas de buscar en las cámaras que no sabemos si están instaladas porque un campo de golf normalmente no tiene esos dispositivos de seguridad? El hombre fácilmente pudo huir, montarse en el vehículo, llegar al condado vecino, es decir, muestra demasiadas vulnerabilidades y tienen que ver. Y los mismos funcionarios decían, ¿acaso había información privilegiada por parte de este hombre? Algunos de los agentes nos decían, incluso tienen que hacer interrogatorios al círculo más cercano del expresidente Donald Trump, que estuvieron allí en ese cambio de planes. Esos interrogatorios tienen que hacerse para saber si realmente hubo una fuga de información o simplemente este hombre intuyó que los días domingo el expresidente juega golf. Normalmente ha tenido muchísima actividad en los fines de semana. Habría que determinar si lo hace de manera regular. ¿Y quién le informa? Porque es información completamente privada. Sin embargo, el día de ayer, Marjorie, una de las cadenas de televisión había sacado unas imágenes del presidente Donald Trump jugando golf. Recordemos que los medios siempre están siguiéndolos y se había dicho que no estaba dentro de la agenda, era información off the record, pero las imágenes salieron. Sin embargo, esas imágenes no salieron 11 horas antes cuando este hombre ya se encontraba en el campo de golf. Así que creo que tienen que profundizar muchísimo y ya habían alertado que iban a haber sorpresas sobre la investigación anterior que se le sigue al primer atentado en contra del expresidente de Estados Unidos. Gabi, me gustaría hacer la transición a otra noticia en desarrollo y tiene que ver con la posición del Ministerio Español de Asuntos Exteriores que reclama a las autoridades en Venezuela. ¿Qué es la información oficial y verificada sobre la detención de estos dos ciudadanos españoles? Quisiera que habláramos acerca de la repercusión y cómo esto de alguna manera tensa aún más las relaciones entre ambos países. Bueno, yo me imagino que precisamente Nicolás Maduro quiere tensar esas relaciones. Está presionando al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ya se había mostrado tibio con respecto a un reconocimiento absoluto a la victoria de Edmundo González Urrutia. Recordemos que el parlamento de ese país ya lo ha reconocido. Sin embargo, Pedro Sánchez decía que un acto de humanidad es justamente brindarle ese asilo político, tal y como lo hizo, que adicionalmente, hay que saber, fue pactado también con el régimen de Nicolás Maduro, porque si no, no le hubiesen otorgado el salvoconducto. Estaban obligados a hacerlo, pero sabemos cómo se comporta Nicolás Maduro cuando una cosa le conviene o no. Yo creo que está preocupado porque España está entendiendo los límites, la falta de escrúpulos y de límites que tiene Nicolás Maduro a la hora de violar los derechos humanos. Y adicionalmente ha dicho, no ha dicho, no lo voy a reconocer, sino que ha dicho, definitivamente quiero tener una posición conjunta con la Unión Europea que se va a reunir el próximo 29 de este mes. Y si esa posición conjunta se adopta, España en teoría va entonces a reconocer al mundo González Urrutia. Yo creo que Nicolás Maduro, como siempre, se ha confiado de todas estas negociaciones con Zapatero de que no va a pasar nada y está entonces aumentando la presión a España. Es decir, no solamente voy a cortar las relaciones diplomáticas contigo, las relaciones comerciales, que vale la pena resaltar. Delcy Rodríguez ahora se echó para atrás en el tema petrolero y dijeron, bueno, Repsol sí, vamos a hacer que no entre dentro del corte de relaciones, porque obviamente tienen demasiado que perder, pero aumenta con esta detención de dos ciudadanos españoles para seguir presionando. Entonces la ciudadanía de España le dice, tenemos a dos arrestados, ya incluso se habla de 16, si no me equivoco, el mundo de España habla de, en general, en la historia hay varios presos españoles, muchos de ellos sí no son presos políticos, pero en este caso estos dos sí, y arman entonces esta trama que confunde justamente a la opinión pública dos españoles, tres americanos, nuevamente un plan de la CIA, supuestamente esos españoles pertenecen a los organismos de inteligencia y Maduro dice, obviamente ellos no van a reconocer que pertenecen a los organismos de inteligencia. Yo creo que esta trama las hemos escuchado muchísimo, pero le marca una presión adicional a Pedro Sánchez para que se mantenga en esa tibieza, para que sea como México, como Colombia y como Brasil, de sí, pero no, exijo las actas. Yo creo que ya el tema de las actas está desgastado, Marjorie. Obviamente hay que seguir pidiéndolas para seguir dejando en evidencia el régimen de Nicolás Maduro. Pero yo creo que estas detenciones pretenden violar algunos otros movimientos que están al margen dentro de Venezuela y particularmente ejercer más presión contra el jefe de Estado, Pedro Sánchez. Sí, profundizando en la solicitud que hace el gobierno de España que asegura que sus dos ciudadanos son turistas, ellos han dicho que ni siquiera conocen cuáles son los cargos sobre los cuales le están señalando y dice que la Embajada Española está ya en Caracas en contacto con la Cancillería Venezolana y dice que se han trasladado para que ejerzan la protección diplomática y consular de sus nacionales. Entonces, bueno, están como en esas conversaciones para ver de qué manera pueden hacerle seguimiento al caso. Quisiera que habláramos acerca de la posición de la comunidad internacional, el caso específico de España, pero también el caso de Colombia, que se reunieron y votaron en esta Cámara de Representantes con una mayoría para que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, le están haciendo esta propuesta al presidente Petro. Sí, Marjorie, cada vez más parlamentos del mundo se suman entonces a estas iniciativas. Algunos han ido un paso más allá haciendo resoluciones específicas para pedirles a sus presidentes, a sus jefes de Estado, que además exijan celeridad en el caso ante la Corte Penal Internacional. Pero en este caso de Colombia han entonces hecho este reconocimiento a Edmundo González, no por unanimidad, pero sí por mayorías. Y esto nuevamente también hace cierta presión contra Gustavo Petro, que también se ha mantenido en esas aguas tibias para tratar entonces de proteger a su amigo Nicolás Maduro, pero ante el número y el cúmulo de evidencias de que fue un fraude electoral, esto cada vez le pesa más políticamente a Gustavo Petro, tomando en cuenta además que existe un hecho fundamental, y es que si no se resuelve de manera pacífica este tema, si Nicolás Maduro sigue atornillado en el poder, 2 millones de personas, 3 millones, no sé cuántos van a irse y muchísimos de ellos, la mayoría va a terminar en Colombia. Y esto afecta directamente al país vecino, porque han sido los más solidarios y los más receptivos, pero ¿quién puede aguantar tanto? Ya tienen más de 2 millones y tanto de venezolanos que han albergado, que han sumado entonces a su fuerza trabajadora, pero no podrían nuevamente duplicar el número de migrantes porque se convertiría en un problema de servicios públicos, de seguridad ciudadana, realmente es muy delicado. Entonces son varios parlamentos, pero sigue este mix en donde los parlamentos, es decir, el poder legislativo apoya, pero los ejecutivos siguen siendo cautos y tratando de no dar un paso más allá. Y eso preocupa, pasa en Paraguay, hacíamos la entrevista la semana pasada a uno de los senadores, pasa en Colombia, pasa en España, y al final el ejecutivo, el presidente, el jefe del Estado o del gobierno es el que mantiene las relaciones diplomáticas. Entonces suena muy bien que el Congreso del país dé el apoyo o haga el reconocimiento a Edmundo González Urrutia, pero de manera práctica esto no hace absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa la última semana en Naciones Unidas para ver si se pueden crear entonces consensos específicos para esos reconocimientos, aunque nos desalienta un poco a los venezolanos, que ya el vocero del secretario general de Naciones Unidas apenas se tomaron algunas sanciones por parte de Estados Unidos en contra de los ciudadanos que han facilitado el fraude, de una vez salgan a decir que esas sanciones no facilitan el diálogo. No hay un diálogo activo porque Nicolás Maduro no lo ha querido establecer así, y estamos hablando de sanciones personales. Normalmente ellos critican las sectoriales, las que tienen que ver con el aparato económico venezolano. ¿Qué daño le hace a los venezolanos que sancionen de manera personal a 16 personas que sencillamente no van a poder salir del país? Entonces, no quieren castigar de ninguna manera a Nicolás Maduro, pero quieren que avance el diálogo sin presión. No va a haber un avance en el diálogo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar en Naciones Unidas. Esperemos que haya una estrategia específica para que ese apoyo fundamental sea al unísono, se haga de manera consensual, y esa reunión de Naciones Unidas también coincide con las reuniones de la Unión Europea. Así que la última semana por parte de la comunidad internacional va a ser vital para los reconocimientos de este proceso democrático y de transición en Venezuela. Bueno, son temas que están pendientes y seguramente los estaremos abordando contigo la próxima semana, Gaby. Feliz día para ti. Feliz día también para ti, Marjorie, para todos. Gracias. Era nuestra compañera Gabriela Perozo, poniendo en perspectiva periodística estos temas que son noticia en Venezuela, Estados Unidos, y sobre todo la reacción de la comunidad internacional ante lo que está ocurriendo en nuestro país. Hacemos a esta hora una breve pausa comercial. Ustedes nos aparten al regreso. Mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese allí con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!